El presidente de ese comité confirmó a TV Sur Pérez Celedón que están realizando las gestiones para contar con un nuevo ring de boxeo que ayude a esta disciplina en nuestro cantón y la zona. Han estado haciendo todos los esfuerzos administrativos y esperemos que no haya ningún inconveniente en los próximos días lograr ya tener el cartel en la plataforma para la compra de un ring de boxeo nuevo. Entonces, igual cuando ya esté en plataforma, cuando esté ya finalizado. La estructura rondaría un costo de los 10 millones de colones. Darle seguimiento y esperamos que también hayan proveedores, porque pasa muchas veces que se saca un cartel y no aparecen proveedores en el sistema y nosotros tenemos que acogernos a trabajar bajo la plataforma CIPO, que así es como lo establece la ley. Un ring de boxeo puede costar 10 millones de colones. Este es un proyecto que se viene manejando desde hace tiempo atrás.